A lo largo de todo el juicio se pudieron ver producciones de pruebas que lograron determinar la autoría de Blanco sin ningún tipo de lugar a dudas. Hubo elementos de la investigación que fueron trascendentes y contundentes, entre ellos la información de ADN que pudo determinar la presencia de Blanco como autor de los hechos y de las víctimas defendiéndose al momento de la producción de los hechos. No hubo demasiados inconvenientes en lo que fue la producción de pruebas, a pesar de que hemos tenido algunos testigos que no han concurrido a las audiencias, pero bueno, hemos logrado sortear sin dificultad las problemáticas que se nos plantearon. En el caso hubo varias circunstancias particulares, el doctor Machi, entre ellas por ejemplo, que hoy condenado en varias oportunidades se manifestó como responsable de lo sucedido, incluso con una carta manuscrita. En el año 2019 se había firmado un abreviado que luego cayó y esto se echó para atrás y hubo que traerlo a juicio. Esto también representa un desafío especial. Voy a dejar de lado lo que tiene que ver con el abreviado, porque es un procedimiento que generalmente la Fiscalía no trae a corazón durante el tiempo del debate, porque precisamente es un modo alternativo de salida previo al juicio. Nosotros hicimos el encapié en que había dos líneas que conducían irreversiblemente a tenerlo como responsable penal por los hechos, y una precisamente la que usted me hace mención, que eran las numerosas oportunidades y formas en las que se autoincriminó. Lo hizo ante su cuñado, lo hizo ante su hermana, lo hizo ante el personal policial cuando se entregó y lo hizo por escrito. Entonces, creemos que esto es algo que llevaba por ese camino, sin lugar a dudas, a tenerlo como responsable. Pero luego también, como manifestó mi colega, las nuevas objetivas de estrella del ADN también llevaban el mismo resultado. Pero bueno, creo que esa fue la postulación de la Fiscalía. Lo que nos resta ahora es esperar los fundamentos para ver si el Tribunal receptó esa posición o los fundamentos que tomó para, en definitiva, llegar a la conclusión que hizo lugar a lo que peticionamos, que era la prisión perfecta.